Es algo que esperamos mucho, por muchos años lo esperamos, porque estos 80 metros de esa esquina eran terribles. Fue hermoso para el barrio, porque es necesario esta luz que deja de día, más o menos. En el hospital Julio, ahora con esta iluminación, vamos a estar chochos de la vida. Para nosotros es un alivio, es un avance muy grande para todos, para todos los vecinos. Y bueno, ahora estoy muy contenta que se inaugura y no hay palabras para decirles cuánto agradezco con todos mis vecinos. Y ahora tenemos pavimento, tenemos plaza y tenemos la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!